Derivado del incremento del precio del maíz, en parte por el retraso en la entrega del fertilizante, el precio del kilo de tortilla mantiene un riesgo latente de aumento. El secretario general del Grupo Sector Empresarial de la Maza y la Tortilla en Guerrero, Amadeo Noriega, señaló que la temporada de lluvias también se ha retrasado, lo que afecta también el abasto de maíz. Explicó que en estos momentos se termina la cosecha de temporada, y se cruza con la temporada de Sinaloa, Jalisco y Guanajuato, lo que también encarece el producto. Nos está costando alrededor de 4.200 la tonelada, y ahorita está rebasando los 5.600, 5.800. O sea que es una cantidad importante, ¿no? Eso le aunamos a los aumentos de los insumos, los energéticos, gasolina, gas, no paran. Entonces, siempre en estos momentos en los que estamos es latente la incertidumbre en el alza de precios o el ajuste de precios. Sin embargo, ahorita nos estamos manteniendo, ¿no?, a pesar de esto. Destacó que han recibido apoyo por parte del gobierno del estado para mantener el precio, aunque pidió más atención por parte de la federación y el municipio. Se han apoyado a casi la totalidad de las siete regiones. Hoy está pendiente la zona centro por el bajo costo que tienen de la tortilla, del precio. Entonces, casi toda la totalidad de la entidad se está manejando un promedio de 20 pesos el kilo, y ahí se está manejando como entre 15 y 16 pesos. Enfatizó que insumos como el papel, grano y refacciones han aumentado, aunado a los energéticos, gasolina y gas, lo que repercute en todos los sentidos. Ahorita nos estamos manteniendo con muchas penurias, obviamente, por toda la situación que estamos enfrentando. Entonces, sí es una realidad en lo que estamos nosotros. Sabemos que muchas situaciones, inclusive en el traslado, no llegan aquí, por eso se encarecen. Por las situaciones que está enfrentando toda la comunidad. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.